Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video más para el canal y hoy os voy a dejar un gameplay con el tito caramelo jugando, en este caso con Clash y con Kali donde probamos sinceramente un pequeño cambio que le hicieron a estas dos operadoras en su día que sinceramente la han convertido en unos operadores muy pero que muy top, ahora veréis el porqué pero antes de pasar con el video vengo a informaros, vengo a deciros de que el anterior sorteo, el anterior sorteo que hice del Gear Pass del año 5 de esta operación pues eso, ya lo he dado, así que si quieres ir a ver el ganador lo tienes aquí abajo en la adquisición en mi Twitter, pero como vi que recibió tanto apoyo ese sorteo, la verdad es que fue exagerado he decidido hacer otro más para la gente que no tuvo tanta suerte para ganar, en este caso, este sorteo del Gear Pass he hecho otro, en este caso, del nuevo Battle Pass que ha salido para esta operación Steel Wave así que si quieres tener un Battle Pass totalmente gratis, vale, para todas las plataformas participa aquí abajo en la adquisición y nada, yo con esto me despido, gracias por tanto apoyo, os quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video directo, gente adiós, disfrutar del gameplay, adiós bueno, estamos confuso, vale, a que no me lo he cogido hace mil años ¿están abajo? no, están arriba, en el dormitorio va, 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 va si dispara con un tiro bien, dispara todo a la pared vale, creo que sí que están aquí arriba, los pingueos los he visto aquí arriba vale, hay una armería, me lo juro ok, hasta luego hasta luego, ya se llama Buen Día para Morir, se llama, ¿sabes? ¿en serio? en serio, como te lo cuento, tal cual bueno, yo voy a poner esto en alguna ventana, pero tengo un turno para atacar a ver si voy a ser capaz de poner el puto fuzo, tío vale, bueno no me vas a ponerlo, tío hay uno donde el escudo, tío muerta, muerta, muerta ¿dónde es ese? muerto, muerto me ha quitado, qué cabrón que raro, no sé si es por que le he dado mal al botón algo, pero he ido a poner el fuzo y me he disparado igual porque le he cancelado la animación justo antes de darle, que puede ser no sé, he ido a poner el fuzo y se ha puesto disparado, tío, pues muy bien, oye, muy bien luego se va a traer con fuzo, no me caga nadie, de hecho no he roto una mierda, pero está interesante es que, tío, por todas las ventanas que iba a ir, toda rota pues muy bien, voy para doble, la estaban rompiendo voy por otra, está rota, tío, pues muy bien yo, 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 si utiliza la fuzo, vamos yo haría como, tipo, un año, cien por cien, eh te lo digo en serio sí, a ver, yo no tanto, pero sí, sí mucho tiempo no se utiliza, tío, sí está más, este operador está más muerto que Tachanka ahora mismo buah, eh, y con el rework que le van a hacer a Tachanka, cuidado, eh no creo que este fuzo está muerto, de hecho, fuzo es bastante interesante para romper temas dispositivos se utiliza muy poco, tío sí pero yo, si tengo que ver, no es un personaje que no vea en las partidas, porque lo he visto en muchas partidas no en mi equipo, pero igual es que Aramelo, ¿qué quiere que te diga? pero es Magastro, ya llevamos un poco sí, pero no, sí, de verlo en el equipo contrario vale, mismo sitio en principio aquí abajo no está vale vamos, pues arriba vale let's go vale, a ver si en este caso nos rompen la ventana de, de, bueno, de, 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 de literas y puedo hacer algo, porque va a ir de la el tema de literas de que haya tres ventanas arriba y que dos ya hacen rotas, pues, ¿no qué? la tercera casi la rompo yo cinco segundos y fuera vamos a darle candela vamos a darle a esto, fiestecita buena Otra vez te parezco aquí, tío, ¿cómo estás? Nah, chicos, hoy yo lo he tomado todo A ver cómo está la armería, me meto la armería Ah, no hay nadie en armería Ok Me meto dos De una me meto dos Oh, my Vale, me he cargado un alambre, perfecto, super worth it Aroca la ventana Me la juego, ¿eh? Me la he jugado, primo, me la he jugado Me la he jugado Me va a venir uno por atrás Vale Ahí va, el látigo como lo han matado Ahí va, también te he aperto esto Amigo, viene eso Voy conmigo, eh, que aquí tengo ya a alguien Voy, mijo, voy, voy Voy, parce Mierda Ahí, ahí Explícaselo, narco, explícale de qué va a jugar Explícaselo en Mario Kart No, hombre, te lo juro que sí que me he quitado con el hijo de puta tirándome la cáscara de banano Ay, maldito cáscara de banano Aquí no me mato, ¿no? O sí, no, no creo Acá, pero eso tío online, ¿no, narco? Está jugando contra gente online, ¿no? Claro Yo no me acuerdo Yo voy a jugar un Mario Kart Uno es nativo, ¿vale? Vale Sí, sí, compré el año Compré el año online Ah, es que eso tiene un... Vale, si tenemos uno en el ático Tiene que haber dos tíos en algún lado de los partidos Y sí que hay uno en cámara Tengo uno, sí, tengo uno en el ático Va, qué susto, me ha pegado este hombre, por dios Ese es el ático, ¿no, me parece? Sí, sí, compré el año Vamos a ver un segundo que broneo, ¿eh? Nooo, muy tocado, muy tocado Vale, tengo aquí al Econ, me ha piqué aquí Ah, suerte, tío ¿En el ático tienes a cinco de billa? Bueno, a diez, así ¿Van a picarme, en serio? ¿Tres para uno? No, no creo Ahí a lo mejor lo veis Yo creo que está en la esquina, ¿eh? No va a asomarse ninguno, tío Nada, no se va a asomar ninguno Nada, ni te tope de abajo, sino nada Nada, qué pena, tío Ah, que encima es el leco y se ha ido para atrás Pues muy bien, hombre Ah, pues este no lo he visto ni para asomo, ¿eh? Solo he visto el de atrás Al de Smoke Vale, pues ahora sí que se iban a ir abajo Así que un Fuce Aquí vale, verga Sí, da igual, porque hay ni techo rompible arriba O sea, hay en el Muy verga, te lo digo Sí, sí, sí Venga, vas a hacer una cosa Yo voy a ir rusando, tío Que no sé Paso Vale, vale Visto lo visto, que son un poco ratunos Tres para uno, los tres quietos No salen, ni nada Ni siquiera hacen el intento de piquear Realmente no han piqueado nada De hecho, no es que no hayan ni piqueado nada Es que me ha visto y nadie ha disparado ni de primeras el tío El eco, ¿eh? Porque ha sido el eco el que he visto antes ahí Mira, ha vuelto el buen día para morir Dale, mijito Y ha muerto, obviamente Porque es un buen día Efectivamente Venga, a ver cómo está el tema de Punkin Para entrar por ahí, ¿vale? Vale Si quieres tocar, claro Si no, pues Aunque yo lo he dicho Yo siempre digo lo mismo Yo pues haría por principal Porque por túnel lo van a tener fijado Pero vamos Vale, venga, pues sea un principal Depende, ¿eh? Depende Si vemos que hay mucha gente Mirando el túnel Pues seamos Principal Devento el One My Y hay dos arras en pellizadas Atención, el mando 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 Ya te he convencido Nah, top Si, si, hay mucha gente En el segundo Vente, vente Es cara Vayan a la posición de la bomba En tu tradicenda Lens, chico, mijo ¿Es una persona? No Hay que recuperar el sedax Vale, hay una, hay una No, han chapao Me lo abre Me lo abre 3, 2, 1 Me toca, me toca Me toca ese Y me la pega el de la Me cago A la vez que le parió el eco, tío La puta suerte que tiene, coño Tío, no se va a tomar Porque está reventado Ah, que es un pato, tío A uno de vida, tío Un patito Cargo al otro Ah, más suerte, tío Un patito es un nivel casi que 400, eh ¿En serio? Joder ¿Y tan en serio? ¿What? Mira, si no llega a ver el nivel Jugaría que es un nivel 80 Nah, pero habrá comprado la cuenta No me creo que sepa o no ser Literalmente No lo sé Lo más seguro es que sí Porque no es normal que se mueva tan patuno ¿Sabes? Un nivel así ha jugado mucho Pero viendo a A Good Day to Die ¿Vale? Se ve que no, por ejemplo Que no es tan eso Pero igual puede ser incluso Mira, nivel 200 valletes ¿Sabes? Que solo prever como se mueve Por como apunta Por tal Ya se sabe lo que es ¿Sabes? Y el eco por todo lo que ha hecho antes Digo, es un nivel bajo 1-1 en freezer 1-1 en freezer 1-1 en freezer 1-1 en freezer Vaya mono Se la mete con un simio Si, si Parece ramo, Tony, mira, nada Nada, nada A ver, le mete ahí como un ruseo Un ruseo a minuto 3 Venga, va, ahora en defensa Nos humillamos No me lo creo Está todo bien el spawn que le meta Mira, no me voy a decir lo que me cago Tío, porque se ha quedado FK y ha salido Tío, ¿cómo coño ha salido tan tarde? Cara mierda, gente Qué asco, gente Qué asco de gente Se ha quedado FK en el spawn Tío, ha salido 15 minutos más tarde Qué rave, por favor, en serio El típico player Y encima ahora se pira Claro, si es el tonto lava Que se ha puesto FK El puto es un normal Pero es que lo parió, tío Venga, atreveo Pero bueno, eres Pablo He tenido un respawn tan feo todavía ¿Sí o qué? Sí, sí, sí Cuán de ratas y rancios que son esta gente Coño Y que me digan Que es que son Yo hubiese puesto Le hubiese puesto Otra SMG a... ¡No! Me pensaba que esta era la JING What the fuck Vaya Paco, estás hecho todo el camino Sí, sí Pero escúchame Yo no hubiese puesto otra SMG Tanto a Clash como a Cali Tío, me parece que está súper rota esta Literalmente que se sabe controlar No se mueve, tío No sé Y tiene una cadencia muy buena, tío No sé Yo lo que digo es que la gente es estúpida, tío Y todavía se ha quedado FK Porque se ha quedado FK, ¿vale? Escúchame Que eso es mala suerte Es lo que tú has dicho Se ha quedado FK El pavo Cuando se ha movido Tú le estabas apuntando ahí Te ha matado, ya está ¿Qué pasa? 15 segundos Y todavía está el... Se está haciendo el café Si es por la mañana A los 20 segundos Coge y se pierde la partida Tío No me lo creo, tío Caramelo, que son cuatro, eh Una persona Me revista otro del puto respawn La madre que los parió a todos ¡Histos! ¡Ven a Cali! ¡Histos desde el principio! ¡Histos de la churda, tío! Nah, vale, muerto Vamos a entrar Mira, hasta lo digo yo Mira, ¿se ha dado de mamata, Pablo? ¿Dónde? Desde el respawn Tirado debajo de un coche Y viendo un pixel A ver si alguien salía Mira este No, ya estaba salido Mira cómo se va Mira cómo huye Mira esto, mira esto Mira cómo huye Que soy class, compañero Que lo que tienes que hacer Es pushearme What the fuck El rancio El rancio No, va Oh, diablo activado Mira, ¿ves el coche? ¿Este policía? Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba agachado, ¿no? La ha amado La ha amado Caramelo Le están metiendo Lo que llega a ser Eh... El nepe por el culo, eh Literalmente que... No tiene, no tiene No tiene para dentro Ay, Dios mío Pues nada, pues seguimos Seguimos con class Yo qué sé Esto siempre es donde No, yo voy contigo, va Dale Yo voy a seguir con respawn Verá cómo están todos Están todos ahí agachados Y viando pixeles Y parecen ratas A ponzo en casa ¿Qué mierda es que? A poner esta Venga, vamos a dar esta ronda No, no, es un puto sufrimiento Esta partida Bueno, a mí me está yendo bien Que tú mueras Es porque eres malo Homero Ya está, nada más Te imaginas, yo Eso, eso, eso Caramelo, estás en el pozo, eh No te veo No te veo No te veo en el pozo, de verdad No sé ni cómo me escuches Desde que vamos Estás en la oscuridad A ver, ¿dónde quieres salir? Pues aquí para la derecha Vamos a morir Me lo vamos a morir Nos van a matar los de atrás Si te matan es porque eres muy malo, ¿vale? Nos van a matar por atrás No, esto Pero qué ¿Qué haces? Este poppick no es aquí, Toto Es en la ventana Buah, buah, buah Qué troleada No, yo ahora me quedo aquí Ya está Y no pasa nada Ah, pues ya está Pues este es el Sbombie Que hemos hecho, chavales Aprender Si, si, no quieres decir Punky Ah, bueno, vale Yo quería cogerle el respawn de mi gina Ah, bueno Tiene la sombra Pero está asomándose Vamos, como si Bueno, la vida real, ¿sabes? Que no pasa nada ahí Hay dos en la ventana La As haciendo rappel A lo mejor va contigo Bueno La As va haciendo rappel A lo mejor va contigo en tu ventana Sí ¿Qué sueño? ¿Qué sueño, tío? El narco Que parece que tiene El micro Tiene el culo El culo Esa banda marca Eso es, Melo Eso es Eso es Salte el pozo, Melo Salte el pozo Toma, mirame Lucy Como vuela Salte el pozo Vamos ahí Saliendo Saliendo, Melo ¿Me escucha mejor o qué? Me escucha mejor Sí, sí Te escucho Alto o claro, Melo Alto o claro, Melo Ay, ay, ay Eh, tío Nice De partida casco Digi 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 ratas De partida